hey mortal estamos en un vídeo para el canal estamos en un vídeo de spinners ya sé que están muy pasados de moda pero aquí los tenemos como veis no es muy de día y he tenido que encender la luz he hecho ya unos cuantos he intentado ya arreglar una cosa pero es que la cosa es que no tengo nada para poner donde poner el móvil voy a poner esto y esto y lo voy a poner aquí y voy a ver si se ve bien porque maldita mente tenemos este spinner este spinner en este spinner es un spinner vale que conseguí este fue gratis me lo encontré el suelo adiós este también fue gratis me lo dio me lo regalaron y esto también fue gratis que creo que me lo dieron los reyes así que todo es gratis aquí menos este que lo compré por cuatro euros en una maldita librería hola se está grabando vale vale aquí he venido a explicar trucos y no voy a alargar tanto que el vídeo en explicar algunos trucos vale con la mano vale esto vamos a hacerlo por aquí no voy a asegurarme que esté todo bien todo correcto yo que me alegro esto así vale y hay que ir a grabar con una mano vale porque no sepa que es un espíritu es algo que roda así joe le he hecho a rodar con los dientes pero da igual ha funcionado vale o también lo podemos hacer con la mesa bueno aquí hemos venido a explicar trucos y corre que se me está alargando el vídeo maldita sea me voy a poner voy a poner esto a ver si funciona encima de una botella yo con una botella vamos a poner esto así vale es este es el truco que muchos sabréis que es de pasarse de dedo a dedo vale pero sin que para rodar yo tampoco se mucho de esto porque como estoy mirando por la cámara pues no me sale bien vale casi 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 me funciona cuando funcione de aquí cuatro años bueno ahora me acuerdo que no era de cogerlo así eso no era 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 cogerlo así que siguiese rodando joder hay que casi tiro ya sé que me gustó un poco la botella pero bueno maldita sea pero vamos a ver con esto vale 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 siguiente me sale la primera y este vale vamos a probar una cosa que se puede hacer con este solo con este que es de tirar esto para atrás fuera fuera y como como iría esto sin nada pues van pues va normal porque estos son pesas para que se mueva mejor por ejemplo si hacemos así pues será un plan pesa y así es y así iría así y así pues va normal y esto tiene una cosa vale es súper difícil ponerlo ya lo sé que no puedo tío pero tengo que hacer es así y este que también es un poco duro esto y se ve madre mía he hecho el bottle flip hasta tiene más o el bottle flip con el móvil madre mía epic fail 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 vale y ahora hacemos voy a buscar un lápiz o algo con punta para estar dos horas aquí y terminando la memoria del móvil el que está en movimiento a lo mismo pues puede ser así esto sí y así y como veis ahora pero así vale y ahora lo vamos a cerrar porque si no se nos termina la maldita batería así que bueno vamos a ver siguiente truco que es todo lo podemos hacer así se llama choque entre spinners vale cogemos un spinner hacemos así con nosotros después ahora juntamos los spinners vale y pues eso sería el que gane es bueno esto ha sido un poco corto porque espero que os haya gustado vale también os quiero decir que en el fortnite si tenéis el fortnite vais a la tienda ponéis a debajo supone apoya un creador pues podéis poner mi nombre de fortnite que es quimes y y aquí también tengo una guitarrita la guitarrita no la guitarrita la guitarrita bueno vale bueno espero 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 que os que os haya gustado dilo dilo tú dilo tú dilo tú un momento gracias adiós